En dos semanas, Fiorella Rodríguez iniciará el rodaje de la película Happy Ending. Nuestra conductora se meterá en la piel de una suicida. No voy a tener la suerte que esta vez me vaya a dirigir al señor. Pero te voy a producir. Me va a producir. Bueno. Me va a producir, son cuatro directores. Y a mí me va a dirigir Jesús Álvarez. Es el director de Quizás Mañana, ¿no? Es el director de Quizás Mañana. Yo estoy con Pietro Civil. Mi historia está con Pietro Civil y con Paloma Yerobi. Está buenísima, soy una suicida. Que decide, además, como el mundo se va a acabar, ella decide, ya que no ha podido decidir nada en la vida, decide cómo va a morir, ¿no? Y entra al conflicto, ¿cuándo encuentra a estos personajes? A punto de cumplir 13 años de casados, Sandro y Fiorella comparten la fórmula para que la monotonía no se apodere de ellos. Humor, humor y paciencia. Porque, sí, realmente. ¿En serio? ¿Sabes eso? Humor y paciencia. Humor y paciencia. Sobre todo, humor. La pausa. Sobre todo, humor. La pausa, claro. Humor y paciencia. No, tratamos de pasarla bien, nos matamos de risa y cada persona es distinta. Entonces hay que tolerarse también, respetarse y reírse, ¿no? No nos tomamos casi nada en serio, realmente. La posibilidad de ser madre siempre está presente, pero sus múltiples trabajos se lo impiden. Ganas, creo que no faltan, siempre lo hemos dicho. Sandro tiene tres hijos hermosos, yo tengo una hija maravillosa, pero pues no tenemos el bonito, ¿no? No tenemos el bonito juntos, nos encantaría. Pero sí, hay que tener el tiempo para, hay que programarse, pero es un tema recurrente, lo hablamos bastante. La placa espera volver a las ficciones en el 2013. Solo está a la espera del llamado de Michelle Alexander o Efraín Aguilar. De todas maneras, ¿sabes cómo extraño la actuación? De hecho, que cuando he tenido el guión de Happy Ending en mis manos, me estaba súper, súper emocionada porque comenzar a leer los textos, al margen de aprenderte tu letra, comenzar a darle la intención, cómo miras tu personaje, si miras hacia abajo, si miras de arriba, cómo se ríe, si tiene un tic, si no. Ay, qué delicia, es este, comenzar a construir un personaje, extraño tremendamente la actuación. Así es que este, si es que todavía no captan la indirecta, este, no, creo que ya va a estar, creo que está servida, está servida y con cubiertos, claro. A coger el teléfono nomás y llamar. Claro, ya le dije al Alexander, ya le dije.